Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso MOOC, Migraciones, Asilo y Refugio en Europa. Soy Isabel Cutilla, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y seré una de las docentes de este curso. Este curso se desarrolla en el marco del proyecto Erasmus+, K2 Refugees, Education and Human Rights, coordinado por la Universidad de Murcia y en el que participan la Universidad de Salerno, en Italia, la Universidad de Lund, en Suecia y el Issste de Lisboa, en Portugal. Este proyecto tiene como principales objetivos promover un mayor conocimiento sobre los conflictos que han generado los desplazamientos forzosos actuales, así como la situación de las personas refugiadas en Europa, fomentar el debate académico y social sobre las respuestas políticas, económicas, jurídicas y sociales de Europa ante esta crisis, prevenir la emergencia de acciones y conductas racistas y xenófobas entre los y las jóvenes de Europa y conocer las iniciativas que las universidades están desarrollando en la integración de personas refugiadas. En este marco, este curso concreto persigue acercar al alumnado a los principales conceptos teóricos y realidades empíricas que rodean a las migraciones, al asilo y al refugio, facilitar a los y las estudiantes una visión global sobre la situación de las migraciones, el asilo y el refugio en Europa en la actualidad, conocer y reflexionar sobre las políticas fronterizas en Europa y sus consecuencias sobre la seguridad e integridad física de las personas migrantes y refugiadas, formar al alumnado en la normativa europea y española en materia de asilo y refugio y por último, analizar la evolución y situación actual de los movimientos racistas y xenófobos en Europa. Para ello, abordaremos cinco módulos. El primer módulo girará en torno a las migraciones y refugio y sus conceptos básicos. Un segundo módulo sobre el asilo y refugio en Europa, intentando ir más allá de las cifras. Un tercer módulo sobre las fronteras, la necropolítica y la excepcionalidad. En el cuarto, nos centraremos en la normativa de la Unión Europea y de España en materia de asilo y refugio. Y por último, en el quinto módulo, se abordarán el racismo y la xenofobia en las sociedades actuales. La duración de este curso será de 10 semanas, con un volumen de trabajo estimado para el alumnado de 40 horas. Para el seguimiento del curso y en cada uno de los módulos, el alumnado encontrará un vídeo resumen, un vídeo complementario, enlaces a material de interés que se encuentra en acceso libre, biografía básica y complementaria, así como un foro orientado a la participación de los y las alumnas. A la finalización de cada módulo, deberá superarse un tipo de test para la continuación en el curso. Entre el profesorado de este curso se encuentran docentes de diferentes instituciones de educación superior, como la Universidad de Murcia, la Universidad de Salerno en Italia, el Issste de Lisboa, la UNED en Madrid o la Universidad de Lund en Suecia. Nada más, esperamos que disfrutéis de este curso MOOC.